Luz Gracias a ella, descubristeis un mundo fascinante. Lleno de nuevas criaturas, coexistiendo en paz y armonía. Protejamos este maravilloso mundo azul. Enseñad lo que nadie ve. Porque éste debería ser mi hogar. Y no un neumático. Ni una botella. Nos conduciréis a la extinción. Pero todavía queda algo de esperanza. Gracias por darnos un respiro. Gracias por cuidarnos y generar conciencia. Fotógrafos y videógrafos. Vosotros sois los que mejor domináis la luz. Sois nuestra esperanza. Dibujadnos la luz. Nosotros simplemente la seguiremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!